¡Suéltame, Leishi! Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida del cuadrito Me liberé de chicas sin escrúpulos Me liberé de Olga y Socorrito Me liberé de Lucila, de Amari, de Celia, de Olga y de Michelle Me liberé de Alondra y de Stephanie Gracias al cielo de Ivana también ¡Qué! Gracias al cielo de Ivana también ¡Oh! ¡De verdad! ¡Ah no, Ivana! ¡Ah no, Ivana! Tú no te puedes quedar. ¿Quién te vas a responder? Con atención, ya, un ratito, escucha Por favor, Ichikawa Es la parte que viene ¡Ya no vuelvas a llenarme! ¡No tengo nada que darles! ¡Pero al fin! ¡Apa! ¡Me recanté! Mario, responde, por el amor de Dios, con furia Chicos, cuando cante Ivana, hagan bubu y así para que hagan pilas Porque... Con furia, vamos Mario ¡Chúenamela! Va No es amor No, 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 no Lo que tú Lo que tú sientes ¿Qué es? ¿Qué es? Escucha Se llama obsesión ¡Pero ya, qué es lo que yo? No, 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 no Una ilusión En tu pensamiento No Te aseguro Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón ¡Ay, pobrecita! ¡Ivanita! ¡No le borra, no le borra, no le borra! Escucha, por favor, con atención. Yaja, muchas gracias. Que no te quiero, pero no te necesito. Habrá que estar más buena, que triste que estar solito. Y le dije no. No es como tú quieras, pero que no te lo es a mi manera. Y le dije no. Que si te baila, Mario. Que responde, Marito. Y le dijo no. Responde, Mario. Vamos, Mario. Escúchame. Mario, dale. ¿Cuántas veces te he dicho que no? Pero quiero que te quede algo bien claro. Suéltala, por favor. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Ya no, ya no, ya no. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y por loco volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. No, no, no. Ya no te pienso todo el día. Que después te iba a robar. Vamos a dar la relación. A Mario. Ya, Mario. Mario. Ya te olvido. Mario, quiero que por favor cantes y que se te empañe la mascarilla esa que tienes ahí adelante. Así, así, pegadito. Con furia. Vamos, suéltala. Mala gente. No. Te burraste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Mala gente. Vas a pagarlo caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una... Mala gente. Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar. A ver, Ivana.